Muy buen día, les saluda su servidor y amigo Hernán Almaguer, muy contento de estar aquí con ustedes y de presentar este nuevo formato en el cual vamos a estar difundiendo en diversas plataformas, que es un formato de audio en un contexto, en un contexto, perdón, totalmente de podcast. Les comento un poquito cómo va a estar esta situación, vamos a ir presentando, vamos a ir tocando temas, platicando con ustedes, de las mismas experiencias que nos vayan enviando, esperamos que seguir recibiendo como lo hemos hecho a lo largo de estos siete años que llevamos en el contexto paranormal y sobrenatural en las plataformas de redes sociales. Los relatos que nos han hecho llegar, donde nos cuentan sus experiencias. Vamos a presentar algunas en que ya hemos tenido acceso, unas ya las publicamos en el canal y otras las tenemos reservadas de algunas situaciones que nos han llegado y que son realmente impactantes. Y vamos a esperar que ustedes, de alguna manera, en nuestras redes sociales que vamos a poner en lo que es las descripciones de los videos y de los podcast, la manera y las direcciones en las que nos pueden hacer llevar sus relatos en audio, como lo vamos a presentar el siguiente, que fue uno que nos llegó hace algunos años de una chica de Puebla. Esta chica estuvo bien interesante este relato, por el cual prácticamente fue una anécdota bastante escalofriante que tuvo nuestra seguidora, en el cual en carne propia vivió directamente lo que conocemos como la leyenda de la Llorona. Y su experiencia fue bastante delicada y su experiencia fue bastante delicada y muy escalofriante y nos la narra de principio a fin tanto lo que fue el origen y sus consecuencias de lo que yo llego a vivir. Es decir, en la visita que hizo a unos familiares en un poblado de Puebla donde se comentaba que este ser, este ente, esta leyenda urbana que es el de tan clásica en México, que es la Llorona, pues tuvo un efecto muy profundo en su persona y en lo que llegó a vivir en una historia muy, muy escalofriante y muy, muy interesante que nos narra nuestra seguidora. Entonces, les invitamos a que nos envíen sus relatos para estar en este formato de podcast que vamos a estar publicando una vez a la semana. Igualmente los directos que hemos estado teniendo en las últimas semanas en el canal los vamos a seguir haciendo porque la verdad es un placer estar interactuando con ustedes y la manera en la que ustedes se enriquecen las charlas que tenemos es increíble. Realmente en esta nueva etapa de paseo infinito es uno de los formatos y es uno de los proyectos que en realidad siempre he querido hacer una especie de programa de radio de la vieja escuela. Entonces para mí está, en su particular, su servidor Hernán Maguer está muy contento con estos nuevos espacios, con estos nuevos formatos. Y bueno, pues vamos a empezar con este relato que nos envió esta chica hace algunos años que llegamos a publicar en algún momento en nuestro canal y que es muy interesante. Y para los que no lo han escuchado, es de lo mejor que ha habido en el canal y la gran mayoría de nuestros ahora escuchas van a disfrutar realmente y van a introducirse en lo que es un verdadero evento de terror, una anécdota que es muy impresionante. Sin más que agregar, pues vamos a escuchar este impactante documento. Bienvenidos a Paseo Infinito. Te cuento, hace unos días yo fui a un pueblo que se llama Guadalupe Victoria. Ese pueblo se encuentra en el estado de Puebla, del cual yo soy, yo soy del estado de Puebla. Entonces viajé con mi familia a ese pueblo. En ese pueblo se encuentra una estatua a la que... Una estatua o un monumento al que se le dedica la llorona. En uno de estos días en el cual yo, bueno, te comento que me quedé, yo voy a la tienda. Y entonces, pues paso cerca de donde le hicieron su monumento, paso cerca de ahí, para esto son las diez y media de la noche. Y me atreví, me atreví a ir a esa hora porque pues la casa donde estábamos estaba muy cerca de la tienda. Entonces, pues, fui a esa hora y aparte el pueblo es muy tranquilo. Entonces, pues no me di ni nada. Camino y cuando paso al lado de la llorona, siento un frío, muy suerte. Y, pues, no le di importancia. O sea, porque como la llevaba suerte, pues dije, a lo mejor es frío normal. Seguí. Y en eso, pues, cuando paso ya la llorona, siento que alguien me viene siguiendo. Y ya, yo seguí mi camino, compré, salí y tuve que pasar otra vez por el mismo lugar. Entonces, aquí sí ya me dio miedo porque cuando ya paso cerca de ella, ya yo caminaba, pero no avanzaba. Si me explico, entonces fue cuando ya me entró más miedo porque no podía ni caminar y sentía que no podía yo ni hablar. Entonces, fue cuando, pues, yo quería correr y gritar y, pues, no, no pude. No podía ya ni gritar ni correr ni nada. Y estuve así un buen rato. Para mí se me hizo eterno. Pero, pues, dicen que no. Entonces, estuve así. Y de repente veo que dos mujeres vienen caminando. Y cuando ellas vienen ya, bueno, hacia mí, todo eso que yo sentía se me pasó automáticamente. O sea, yo ya caminaba y ya, pues, sí, ya avanzaba. Ya podía hablar y ya, normal. Para eso estas personas se me acercan y me dicen que qué tenía, que si me pasaba algo. Y yo les dije, bueno, traté de tranquilizarme. Y les dije que no, que estaba bien. Y les pregunté por qué. Y me contestaron, es que vemos que estabas muy ansiosa. O sea, dice, tú venías normal caminando. Vimos que una persona venía atrás de ti, pero, o sea, venía corriendo esa persona. Y yo les pregunté que cómo era. Y me dijo, mira, no te vayas a gustar. Pero nosotros vimos que era una señora de cabello largo. Y le pregunté que cómo venía vestida. Ellas dicen que no vieron su vestimenta, simplemente que venía, veían que venía corriendo. Y que tenía un semblante, pues, bastante molesto, o sea, enojado. Y yo les dije, no, no venía nadie atrás de mí. Y las señoras se volvieron a ver. Y dijeron, antes ha de haber sido la violona. Y entonces, porque no me di más miedo. Y sí, ya, me metí corriendo a donde nos habíamos alojado. Y ya. Entré y me preguntaron qué tenía, que si estaba yo bien, porque había yo entrado muy pálida y todo. Me calme y les dije que, pues, no, que todo estaba bien. No, obviamente no me creyeron, pero pues así se quedó. Y ya. Al siguiente día, vamos de visita con una tía. Y, este, pues, yo decidí salirme y sentarme afuera. Me senté en una banqueta. Y, este, estoy con mi celular. Y al otro lado de la calle hay unos árboles muy grandes. Empezó a correr el aire y los árboles se movían, se escudían muy feo. Entonces, este, pues, lo más extraño fue que pasó el aire y los árboles se seguían moviendo. Entonces, este, me empezaron a llorar los ojos. Ah, pero para esto, eh, veo a un chico que se acerca. O sea, viene caminando un chico bastante simpático. Y, pues, yo le tomé una foto. Cuando los árboles aún así se sacudían y el aire, pues, ya se había pasado, pues, venía caminando un chico simpático. Cuando yo veo al chico, mis ojos me empiezan a llorar muy feo y me empiezan a arder. Entonces, este, pues, por más que me los limpiaba, pues, no, no pasaba. Entonces, este, pues, la verdad me atreví a tomarle una foto al chico que venía caminando. Pero, ya cuando se la tomé, ya mis ojos estaban más cerrados que abiertos por la misma molestia que veo que tenía yo. Entonces, ya nada más alcancé a ver que tomara la foto y guardé rápido mi celular y me metí. Porque la molestia ya era muy fuerte. O sea, ya me ardían y me lloraban ya muy feo. Y me metí y me preguntaron que qué me había pasado en los ojos. Y, pues, ya les dije que, bueno, les conté todo lo que había pasado. Les conté lo que había pasado de los árboles y del viento y de hasta el muchacho les platiqué. En eso, una de mis tías empieza a gritar, no, déjala en paz, no la molestes. Entonces, pues, yo le digo, le pregunto a mi tía que por qué dice eso. Y dice, mira, lo que pasa es que en esos árboles, este, hace unos años mataron a un muchacho. Dice, el muchacho venía normal, pero unos asaltantes le quitaban lo que tenía y aparte lo mataron. Entonces, pues, ahí murió el muchacho. Entonces, dice que cuando una persona pasa por los árboles o ve al muchacho o se les aparece, les pasa lo mismo que a mí me pasó con mis ojos, que lagrimean y que nos empiezan a verte muy feo. Y, pues, me dio miedo. Entonces, pues, ya lo dejé así. Y la foto que tomé, cuando la quiero abrir, sí se alcanza a ver, pero no se ve su rostro. O sea, se ve sus piernas, o sea, se ve alguien que está pagando, pero no se ve su rostro. Y, pues, desde ese día, cada vez que ya me duermo, me acuesto a dormir, sueño con el muchacho y amanezco como rechandina. Entonces, pues, ya yo creo que voy a ir a terminar algo porque, pues, ya no es normal. Y ya me da más miedo porque ya, ya ando con miedo, o sea, ya no puedo, ya no estoy tranquila. O sea, ya todo el día ando con miedo. Yo creo que dicen que me van a curar del espanto, no sé, pero bueno. Bueno, ayer, que fue domingo, salí con mi novio a dar una vuelta. Entonces, ya cuando íbamos de regreso en la noche, nos subimos al camión, al metro. Y se sube un viejito, se sube un señor. Pero, pues, vimos que se subió, se sentó y todo normal. Mi novio se voltea y me empieza a reclamar, o sea, sí, por cualquier cosa. Y me dice que me baje. Me dice, bájate del camión. Y yo le dije que qué le pasaba. Y me dice, bájate del camión. Entonces, pues, me bajo y me bajo muy desconcertada y le pregunto que por qué nos bajamos. Y me dice, mira, es que no, no sé si te, no sé si desvierte o no. Y le digo, ya dime. Y me dice, mira, ¿ves el viejito que subió? Y le dije, ajá. Dice, pues, el señor no tenía pies. Se subió flotando. Entonces, yo me, no sé, se me da la sangre muy feo. Y le pregunté, o sea, le dije, ¿cómo crees? Y le dije, no, de verdad. O sea, yo vi al señor que se subió y no tenía pies. Se subió flotando. Y me dice, a mí me dio miedo y por eso te dije que te bajaras. Nos bajamos y tomamos un taxi y ya nos realizamos. Y entonces, nos enteramos que ese metro en el que viajamos chocó. Pues, falleció el chofer y los que venían ahí en el salón. Y esto me empezó a ocurrir desde, te digo, que fuimos al polo de Gama. A mí no me pasaban estas cosas. No, yo nunca había tenido experiencias paranormales. Pero, este, yo te doy mi palabra. Que en verdad se trata de algo fuera de lo común. Porque, pues, yo lo viví, ¿no? Pero, pues, ahí está y júzgala por ti mismo. Y, pues, nada. Gracias por escuchar. Sí, como comentábamos, una historia muy impresionante y que posteriormente tiene esa carga sobrenatural en la vida de una persona. ¿Qué pasó aquí? Una, un lugar cargado de una leyenda en el cual tiende a manifestarse un ente, en este caso. Posteriormente, si se dieron cuenta, a esta chica le llegó a afectar a un grado que se podría decir que llegó a desbloquear un sentido que, como dicen que todos, de alguna o de otra manera, tenemos ciertos dones. Entonces, con los cuales nosotros nacemos, nosotros nacemos, pero obviamente debido a lo que es nuestro entorno y a lo que es nuestra incapacidad, más bien, de no tener acceso a ciertas memorias de nuestro ser más puro, de nuestra alma. Pues, tenemos estos dones bloqueados y estos eventos que nos hacen entrar en un estado de shock, pues, desbloquean todo este tipo de contexto. ¿Y qué pasa? Que la chica empezó a ver a lo que se podría considerar gente que en algún momento murió y que le traía, y que no solo ella, sino también las personas, en este caso su novio, comenzaron a estar en ese sentido, en los lugares precisos donde alguna tragedia había ocurrido. Y estas personas que en su momento no se dieron cuenta o no han, de alguna manera, trascendido a otra especie de plano, pues, están deambulando en los lugares, ¿no? Que más que hacer daño, pues, están pasando frente a sus personas, a sus ojos, a sus sentidos y se manifiestan de una y de otra manera, pero obviamente al estar percibiendo todo este tipo de cuestiones, pues, sí nos genera mucho miedo, ¿no? Mucho, mucha incertidumbre en algunas, en algunos casos. Y así suele suceder en las ocasiones en las que tenemos acceso a una situación que nos sobrepasa de alguna manera, que nos, como en algún momento una conversación con unos colegas, uno de ellos nos comentaba que lo que, porque nos llegaron a preguntar, Un saludo a mi querido Uri de Uri Radio. Nos llegó a preguntar qué era lo que realmente teníamos miedo, ¿no? Entonces los de la mesa llegamos a comentar que, que pues, a comentar, ¿no? Nuestros distintos miedos. Y Uri hace un comentario bien acertado y dice, a mí lo que me da más miedo es ver algo que no sea real. Dice, ver, no sé, una persona que no tenga cabeza y esté caminando y que yo esté consciente de lo que estoy viendo. Y yo dice, eso me daría mucho miedo porque, pues, es algo que mi, que mi capacidad lógica no llega a entender. Entonces, esta, esta situación que comenta nuestro colega es bien interesante porque en el momento en el que tenemos una visión consciente de algo que desde nuestra concepción no existe o no podría existir, todo nuestro sistema de creencia se viene abajo, se desquebraja. Entonces, es un shock muy, muy fuerte. Y esta puede, puede ser esa tendencia que nosotros lleguemos a desbloquear ciertas, ciertas partes de nuestro ser que lleguen a percibir lo que en algún momento no llegaba a ser y es algo que es muy difícil de asimilar, ¿no? Y en este caso es lo que le sucedió a esta chica en ese sentido, ¿no? Entonces, muchas personas nacen con esos dones de ver, de ver personas, de percibir, de ver, de ser, de tener sueños premonitorios, de crear realidades, no sé, muchas, muchas cosas que nos, que nos llegan a suceder y es un tema sumamente interesante. Entonces, es esta situación de lo que nos, lo que nos llega a dar miedo cuando tenemos acceso a algo que desde nuestra percepción de creencias no existe. Y bueno, pues déjanos en tus, en los comentarios, coméntanos qué, qué, qué es lo que piensas de todo esto, qué, qué experiencias has tenido. Mándanos todos nuestros audios a aportespasillo arroba y email punto com. Ahí vamos a estarlos esperando. En nuestra página de Facebook puedes ver nuestras, nuestra, nuestro contenido también. Síguenos en nuestras redes sociales y en todas las plataformas donde vayamos a publicar este podcast en el cual va a ser muy interesante. Tratar de una manera más profunda y distinta todo lo que son estos eventos a los que hemos tenido acceso a lo largo de estos años en nuestro canal Pasillo Infinito. Y gracias a ustedes que nos han enviado sus experiencias, sus, sus documentos este audiovisuales y toda esta gama de, de situaciones que nos han hecho vivir, ¿no? En este mundo sobrenatural que en realidad sí nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que han compartido ustedes conmigo. Que las cosas que vemos no de todo son, son este, son, son, no todo es, es este, lo que vemos, ¿no? Más bien, hay cosas más allá de lo que es nuestras percepciones, hay cosas que, hay situaciones, hay incluso, vamos a afirmar que existen otras realidades en donde tenemos acceso a nuestros sueños, ¿no? Y de las que de alguna manera son testigos nuestros miedos más profundos, que es a veces enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestras capacidades, como en el caso de esta chica que, que por medio de un evento llega a desbloquearnos ciertas cosas que posteriormente es difícil asimilar, ¿no? Muchas veces los dones se llegan a ver como maldiciones en algunos casos. Entonces es muy, es muy fuerte, es muy, muy interesante todo este tipo de cuestiones y para mí es un honor y es un placer platicar de todo esto con ustedes, ¿no? Entonces no dejen de enviarnos sus audios, sus experiencias a portespacillo.com para que las publiquemos cada semana y estemos en contacto directo ya prácticamente con ustedes, nuestros queridos públicos seguidores que nos han seguido y nos han apoyado a lo largo de estos años y que realmente yo estoy muy, muy, muy agradecido con ustedes. Saben que todo nuestro amor es muy profundo hacia ustedes y que vamos a seguir evolucionando en este mundo de lo paranormal y sobrenatural que tanto nos fascina, ¿no? Y pues nos seguimos viendo para la próxima semana, otro podcast, vamos a seguir platicando sobre estos eventos, sobre estos eventos que a ustedes les suceden y que nosotros desde nuestras perspectivas podemos de alguna manera platicar un ratito y compartir con ustedes en los comentarios. Déjenos todo lo que ustedes piensan y vamos a seguir platicando sobre este tipo de cuestiones y nos vemos en los próximos videos que vamos a seguir publicando en el canal de Pasillo Infinito en YouTube, recuerden Pasillo Infinito y los directos que vayamos a tener tanto en Facebook como en YouTube. Ya saben que vamos a estar siempre ya en contacto directo con ustedes para empezar a convivir un poco más y analizar un poco más a lo que es nuestra comunidad infinita. Pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con otra historia o con otras historias que nos hagan ustedes llegar o que nos vayamos encontrando en el baúl del Pasillo Infinito que es infinito, interminable y es donde realmente se encuentran nuestros miedos más profundos. Se despide de ustedes, su servidor y amigo Hernán Maguer y pues nos vemos a la próxima. No dejen de suscribirse y de seguirnos y de escucharnos en nuestros distintos enlaces y en nuestras distintas plataformas que tenemos que posteriormente vamos a ir comentando una a una que es lo que vamos a ir teniendo conforme vayamos avanzando en estos nuevos formatos en los cuales estamos iniciando. Muchísimas gracias, se despide de ustedes, su servidor y amigo Hernán Maguer y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.